Amigas y amigos, amantes del deporte, llegó la semifinal de la Serie del Caribe 2024 y ahora se enfrenta Curaçao contra Venezuela. Así es amigas y amigos, el equipo venezolano ha logrado tener una buena racha en esta Serie del Caribe y ahora se enfrentan contra un sorprendente Curaçao. Pero si te preguntas en dónde y cuándo puedes ver este encuentro en vivo y en directo, déjame saber en los comentarios a qué equipo apoyas y sigue viendo para conocer todos los detalles. Recuerda suscribirte a tu canal Aguagate Deportes y dale like a este video. Como pequeño y dato curioso, la tabla de posiciones de la Serie del Caribe 2024 quedó de la siguiente manera. Venezuela en el primer lugar con 5 partidos ganados y 1 perdido. Panamá en el segundo lugar con 5 partidos ganados y 1 perdido. Dominicana con 3 partidos ganados y 3 perdidos. Puerto Rico con 3 partidos ganados y 3 perdidos. Curaçao con 3 partidos ganados y 3 perdidos. Séptimo lugar quedó México con 2 partidos ganados y 4 perdidos. Y Nicaragua con 0 partidos ganados y 6 perdidos. Ciertamente sorprendió Nicaragua que ni un partido ganó, pero ciertamente se estaba enfrentando contra las élites de la Serie del Caribe. Sin más palabras, estos son los horarios que se enfrentarán Venezuela y Curaçao. Para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 7 de la noche. Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 8 de la noche. Para Bolivia, Cuba, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela a las 9 de la noche. Y para Uruguay, Brasil, Argentina y Chile a las 10 de la noche. Cabe destacar que se espera que Venezuela gane este encuentro. Pase a las finales contra República Dominicana, pero cabe destacar que Panamá ha estado potente en esta Serie del Caribe. Y posiblemente sea una final Venezuela-Panamá. Pero quien sabe, la vida da vueltas, vueltas da la vida. Y estos son los canales que transmitirán este encuentro. Por Estados Unidos, por SPN Deportes y SPN+. En México, por Sky Sport, Blue2Go y Estrabase.tv. En Puerto Rico, por Guapa Deportes y SPN Deportes. En República Dominicana, por Digital 15, Telemicro, Internacional y MLB.tv. Y en Venezuela, por Simple TV e IVC. Pero cabe destacar que también podrás ver este encuentro en Venezuela por Televen, Benevisión y TVS. Déjame saber en los comentarios a qué equipo apoyas y desde dónde me estás viendo. Y sobre todo, quién crees que va a ganar este encuentro. Nos vemos en la próxima, amantes del deporte. Recuerda suscribirte a tu canal Aguagate Deportes y dale like a este video.